El domingo 12 de octubre hizo su presentación en el Centro Cultural Leopoldo Marechal el dúo Corradín Iglesias, espectáculo que tuvo lugar con motivo del Día de la Diversidad Cultural. Guitarra y Guitarra fue el nombre del evento que protagonizaron los músicos, el cual consistía en la exposición de música instrumental, que recreó obras que forman parte de la suite El Taconauta, que fueron especialmente adaptadas para esta presentación y de otras que no pertenecen a esta obra. El Taconauta 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 El Taconauta